Viernes atípico, yo vivo cerca de la avenida Córdoba, que es una avenida de tránsito intenso durante todo el día y ya se nota que la circulación es mucho menor a lo de un viernes habitual, así que el feriado ha impactado de todos modos, por lo que puedo averiguar, hay comercios que de todos modos sí van a abrir, pero con horario de sábado, es decir, que van a cerrar más temprano, así que van a tener menos horario laboral, pero sí abre los comercios, pero hay muchos profesionales que evidentemente no han salido a hacer sus actividades porque la circulación en las calles es notoriamente menor a lo de un día semanal normal acá en la ciudad. A nosotros nos ha llamado la atención que hay gente que se ha sorprendido que esta mañana ha ido a trabajar a la administración pública provincial, por ejemplo, muy temprano, a pesar de que había un paro decretado aquí de trabajadores estatales, porque no se enteró de la definición del feriado nacional de anoche. Claro, tal cual, tengamos en cuenta que la cadena nacional del presidente fue casi a la medianoche, cuando mucha gente quizás ya se acostó, así que se despertaron y no tienen la habitualidad de ver las noticias, y sí, se enteraron cuando llegaron al trabajo, sí, sí, es muy probable. En este momento lo cierto es que acá en la casa de Cristina siguen, ya están de vuelta los militantes con una fuerte presencia en sus casas, estoy viviendo mediante las cámaras de seguridad y los canales de noticias locales, que la militancia se ha mantenido, incluso se ha reforzado después del intento de asesinato a la vicepresidenta, llegó más gente todavía a la casa de Cristina, siguen ahora en este momento ahí con una fuerte presencia, cuando lo habitual en los últimos días era que simplemente llegaban más personas cuando Cristina Kirchner se retiraba de su casa o llegaba de vuelta por la noche. Bueno, ahora esto se ha reforzado muchísimo y ya siendo las 9 de la mañana hay mucha gente, cientos de personas en la esquina de Jucal y Uruguay. Yo como cronista acá en el Canal de la Ciudad, esta semana fui en tres oportunidades, anoche también estuve, anteanoche y en otras oportunidades más, y ahora que esto ya pasó, puedo decirlo tranquilamente, yo siempre pensé que esto podía pasar, porque realmente está muy expuesta la vicepresidenta a cualquier tipo de ataque, por cómo es el operativo y por la magnitud de la cantidad de gente que se acerca a saludarla, y esto, yo siempre pensé que esto, algo así, no de esta magnitud de un arma en la cara, pero siempre pensé que estaba muy expuesta a un ataque, y esto lo digo porque cuando la vicepresidenta se retira o llega de vuelta al Congreso a su casa, lo que se arma es una especie de corralito que la... Humano de personas. Un corralito de personas, humano, que es organizado por los propios militantes, o sea, los militantes arman un cordón humano y arman una especie de corralito reforzado por agentes de tránsito de la ciudad, tengamos en cuenta que ahora por estas idas y vueltas de vuelta judiciales no hay policía de la ciudad. Sí, policía federal. Sí, hay policía federal, pero son muy pocos. Son dos... En los últimos días, cuando ya estaba esta polémica por las policías instaladas, anoche y anteanoche, había dos patrulleros, dos patrulleros de la policía federal con muy pocos efectivos cada uno, y después sí, decenas de agentes de tránsito de la ciudad que tienen una tarea muy difícil de, por tratar de ordenar la circulación en esa esquina... Que se corta, ¿no? Se corta todo, cuando llega la vicepresidenta se corta todo. Los militantes lo que trataban de hacer en los últimos días era replegarse en las esquinas mientras Cristina no estaba en su casa, para no cortar el tránsito, pero de todos modos había por lo menos 30 agentes de tránsito de la ciudad tratando de que los colectivos que pasan por ahí puedan pasar, de que no se destruya la calle, pero cuando llega Cristina esto es inevitable que suceda porque se corta todo y se arma este corralito humano que te decía, en el cual la vicepresidenta está rodeada por los cuatro costados, o sea, tiene gente a todo su alrededor. ¿Y cuántos custodios tiene? ¿Cuánta gente de la custodia personal la acompaña? Yo he llegado a ver cinco, pero algunos están, digamos, camuflados. Los que están como custodios visibles son cinco que tratan de manejar los movimientos de la vicepresidenta y de los militantes que se le acercan de manera muy extrema. De todos modos, como te decía, con los costados... Perdón, la gente le da cosas, ¿no? Porque yo veo ahí que le alcanzan un libro, me parece. La gente tiene un contacto directo con ella, le toca las manos, le da cosas, le entregan cartas. El contacto es directo. Ella toma los libros que la gente le da, saluda con la mano, hay un contacto físico entre los militantes y ella. Están a centímetros y está rodeada. Y tiene gente en todos sus ángulos alrededor, tiene gente también que la mira desde los balcones, por eso yo siempre pensé que algo así podía llegar a pasar. Ahora lo digo tranquilamente porque esto ya pasó y estamos hablando de un milagro. Los creyentes pueden volver a decir que Dios atiende a la Argentina porque esto es un milagro lo que ha pasado. El disparo no salió porque no estaba en la recámara. Pero ¿no es el mismo grado de exposición que tiene cualquier presidente? Cuando Macri se movía, ¿no tenía ese tipo de contacto cercano con los...? O si se quiere más exageradamente, Néstor Kirchner. Hay recuerdos de aquí de las visitas de Kirchner a Paraná o Entre Ríos donde se mezclaba entre la gente, se tiraba desde el escenario. ¿El resto de los presidentes no tienen también esa cercanía con la gente? Sí, pero son actos puntuales que no suceden todos los días. Acá lo que me parece es que al hacerse esto, ayer fue el día 11 de vigilia en la casa de Cristina Kirchner. Si esto se repite todos los días y alguien que quiera hacer daño ya ve los movimientos, estudia cómo es la zona, quizás ya fue algunos días antes y vio cómo son los movimientos, vio de qué manera está descuidada la vicepresidenta, por qué ángulos meterse. Pudo quizás, con algún día o varios de estudiar la zona, ver los movimientos. Esto que sucedió anoche se repite hace 11 días. Entonces, quien quiere generar un daño ya estudió la zona, sabe cómo hacer. Claro, es muy interesante lo que vos planteas porque por ahí el periodismo porteño, que está muy cerca, da por sentado algunas cuestiones que nosotros desde aquí no llegamos a dimensionar, por ejemplo, esto de la cantidad de gente que la rodea, de quién hace el corralito, de cuánta gente se junta a la noche o a la mañana en ese lugar, de cuántas personas hablamos. Mirá, Joan, ayer y anteayer, fácil, 300 personas. Fácil, 300 personas. Estamos hablando de una esquina que no es una avenida, son dos calles chiquitas de recoleta, de una sola mano. Entonces, en poco lugar, mucha gente. Es realmente muy difícil de controlar y más ahora que la presencia policial es casi nula, te diría. Depende, Cristina, la seguridad de Cristina Kirchner depende de un puñado de custodios privados que no dan abasto ante la cantidad de gente. Y no es siempre la misma gente, o sí, o los manifestantes son más o menos los mismos. ¿Hay rotación? En los horarios clave donde Cristina llega del Congreso y baja a saludar y firma libros y demás, veo gente que se repite. Además, ya es un horario que quizás no es un horario laboral, entonces hay gente que puede repetir, puede ir en retraso por linares. Y después, durante el día, sí, veo que van rotando, pero la gente nunca se retira, nunca se retira, están siempre. ¿La gente está todo el día, entonces, esperando, más allá de que sepan que ella no va a estar ahí? Hay personas que están todo el día frente a la esquina de Jucal y Uruguay y se refuerza cuando es el horario de llegada de Cristina. Te preguntaba si la gente era la misma, porque por ahí, cuando ven una cara extraña, porque vi que a este hombre lo detiene la Policía Federal, pero con la ayuda de los propios manifestantes, ¿no? La reacción inmediata es de los propios manifestantes que se dan cuenta de que esta persona estaba armada. La verdad que fue fundamental la tarea de ellos, sobre todo, de los propios militantes que lo agarraron de la cabeza, de los pelos, y lo retuvieron hasta que la Policía Federal finalmente lo detiene. Por eso, más que nada, te destaco que es la propia militancia que forma el cordón humano, más allá de la colaboración de los agentes de tránsito, es todo muy organizado entre ellos. Es una locura realmente que la seguridad de la vicepresidenta esté en manos de cinco custodios privados. La Policía Federal hasta anoche... ¿Son cinco custodios privados o son cinco custodios de la vicepresidencia? De la vicepresidencia, bueno, sí, de la vicepresidencia, custodia que le han reforzado, además. ¿En la que es militar o no? Sí, 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 sí. Son custodios privados y de presidencia, y que le han reforzado en los últimos días a raíz del avance de la causa judicial. ¿Había habido un hecho anterior, Joaquín, que antes de ayer le habían tirado con algo? ¿Había habido una cosa así parecida? No, no, es la primera vez que hay un intento de agresión y más de este tipo a la vicepresidenta. En los días que hemos estado ahí, todo se ha podido organizar dentro de lo posible y todo transcurrió de manera normal. Es la primera vez que algo así sucede con un arma a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta. ¿Y anoche qué se decía cuando vos estuviste ahí? ¿Qué se comentaba? No, los militantes, bueno, obviamente nadie entendía nada, los militantes no conocían a esta persona, o sea, viste que se va a generar, esto al ser el día número 11 ya de gente militando ahí, se van conociendo un poco entre todos, inclusive los colegas que trabajan ahí nos conocen, ya saben quiénes somos, pero esta persona era desconocida, bueno, luego trascendió de que es una persona que en los medios solía salir a los móviles a criticar al gobierno, bueno, pero esto se sabe ahora. Los militantes tuvieron una rápida reacción al decir, este no es de los nuestros, y lo retuvieron hasta que la policía federal lo detuvo. Ahora se están haciendo pericias en su celular para determinar si esta persona actuó por moto propio, digamos, o fue ordenada o pertenece a algún grupo político. Yo quiero destacar que no es un loquito, no es un loquito, porque lo hemos visto en los medios dando móviles y hablando, entre comillas, coherentemente. Entonces hay que ver ahora, lo fundamental va a ser la pericia al celular para ver por qué actuó, cómo actuó, con quién habló minutos antes de ir a hacer lo que hizo, y esto. Si responde a alguien, responde a un grupo, o actuó solo. Yo dudo que haya actuado solo.